Música ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Compartimos en este momento la actualidad como lo hacemos diariamente por la pantalla de Carlos Paz Televisión Canal 2. Con toda la información de lo que acontece, no solamente en nuestra zona, sino también con informaciones de lo que sucede en la provincia de Córdoba y algunas noticias del país. Hablando justamente de noticias del país, creo que la noticia ha sido lo de Lázaro Báez, ¿no es cierto? Lo que ocurría cuando se trasladaba, porque le habían dado prisión domiciliaria. Después de todo lo que había hecho, le dieron prisión domiciliaria y se trasladaba a un country, a un lugar realmente impresionante. Bueno, ¿qué pasó? Que todos los vecinos que viven allí en el country no le permitieron la entrada. Estaba la policía allí en el lugar, pero no le permitieron la entrada. Le bloquearon el lugar para que entrara Lázaro Báez y tuvieron que trasladarlo nuevamente a la penitenciaria. Habrá que ver qué va a pasar en las próximas horas, pero si uno se pone a pensar, es una verdad vergüenza de que justamente este hombre, con la cantidad de casos que tiene, le hayan dado prisión domiciliaria y dice que el country donde él iba, la casa, una casa imponente, impresionante. Realmente increíble el tema de la justicia en la República Argentina. Y lo vemos con este caso. Por eso los vecinos no quisieron saber absolutamente nada de que ingresara. Se sentaron en la calle, hubo manifestaciones, no permitieron que la policía pasara por el lugar. Bueno, esto ocurrió, reitero, ayer en Buenos Aires y habrá que ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Si va a permitir la gente que ingrese o no. Yo creo que la gente se va a mantener en esa posición de no dejarlo entrar. Por el momento sigue en la penitenciaria Lázaro Báez. Vamos a continuar nosotros, creo que esta será noticia rimbombante más allá, de la información que tenemos permanentemente del COVID-19, que lamentablemente sigue avanzando en la República Argentina y en algunos lugares con mayor cantidad de contagiados, como el caso de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de Capital Federal, ha crecido también en Santa Fe, en Jujuy, Neablar, en el sur, en Río Negro, en Córdoba también tenemos casos. Y hablando justamente de esto, el caso de Cosquín, que lo hemos venido comentando, de Geriátrico. Y justamente dueños de Geriátrico de Cosquín han presentado un amparo tras el brote de COVID-19. Julián Basaldúa, abogado de Geriátrico Parque de Cosquín, anticipó que presentarán un amparo contra la provincia, tras no recibir respuesta del COE ante la situación epidemiológica que vive el establecimiento. La semana pasada se detectaron 53 casos de COVID-19 en el geriátrico en el que viven 80 adultos mayores. Dice, estamos en una situación angustiante porque desde que dieron positivo los casos tenemos 43 residentes con coronavirus. Anoche solo pudimos trasladar a la clínica Sarmiento a 5 pacientes. ¿Qué pasa con el resto? Ese es el problema que es lo que argumenta justamente este abogado. Así que habrá que seguirlo muy de cerca para ver qué es lo que pasa con esto. Un tema realmente importante. El jefe de defensa civil del COE, Punilla, fue diagnosticado con COVID-19 también, ya que estamos hablando de este tema tan importante de Cosquín. Y ya vamos a estar con un informe también de lo que ocurre con el COVID a nivel provincial, la cantidad de casos que hay en la provincia. Y también vamos a tener, por supuesto, un informe completo de lo que ocurre en nuestra localía. Que por suerte hay un informe en comunicado municipal, dice que en la tarde de ayer se recibió dos informes de hisopados que arrojaron resultado negativo. Esto en la cumbre. Nos parece realmente una buena noticia. A la fecha tenemos pendiente, dice el informe municipal de la cumbre, resultado de dos hisopados. Desde el comienzo de la pandemia se han diagnosticado siete pacientes con COVID-19 en la cumbre. Cinco se han recuperado y usted recuerda que dos lamentablemente fallecieron. El Ministerio de Salud a cargo y a través del Laboratorio Central de la provincia informó que hoy se registraron 456 nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Córdoba. Doce fueron en la ciudad de Córdoba y el resto en el interior de la provincia. En muchos lugares, por supuesto, ha habido dos casos, tres casos, cuatro casos. Como si hablamos de nuestra zona, tenemos que hablar dos en Santa María de Punilla, uno en Villa Carlos Paz y dos más en Cosquín. Esto con respecto a un informe que nos envían también de la municipalidad de la cumbre. Vamos con esta información en el orden de la provincia. Ustedes saben que en Villas Cazubi, una empresa manicera, accedió al gas natural. Esquiareti participó por videoconferencia de la inauguración de gas en la firma agroalimentaria Grupo Chocos SRL. La obra forma parte del programa Conecta Gas Industria. 60 empresas, tres parques industriales y dos estaciones de ONG ya se conectaron a la red. El gobernador de la provincia, Juan Esquiareti, encabezó este lunes la inauguración de la conexión de gas natural de esta empresa en la localidad de Villa Azcazubi, en el departamento tercero arriba. La obra forma parte del programa Conectar Gas Industrial, que comprende la llegada del servicio esencial a emprendimientos cordobeses a través de los gasoductos troncales. Nos vamos con las imágenes de lo que ocurría, reitero, con esta importante inauguración. Como consecuencia de la estratégica inversión en gasoductos troncales, que mandó una inversión de 890 millones de dólares y se ejecutaron aproximadamente 3.000 kilómetros de gasoductos troncales, el beneficio fue doble. Por un lado, llevamos gas natural a localidades que nunca habían tenido y quizás muchas de ellas ni soñaban nunca que iban a tener gas natural. Y otras que tenían gas natural, pero que teniendo, tenían imposibilitado su expansión. Y el gobernador es, a través de su participación en la videoconferencia, siempre lo señala, siempre lo indica, esta estratégica obra que vino a cambiar la estructura competitiva y la estructura energética de nuestra provincia, está permitiendo, y así lo vemos en todos los lugares que estamos recorriendo, por un lado mejorar la calidad de vida de los habitantes, y la verdad, estas obras, como bien lo dice el gobernador, van a terminar siendo la historia de Córdoba como el tren. Cuando el tren llegó a muchas localidades, la vida, la historia, el desarrollo, el progreso, el futuro de ese pueblo cambió, bueno, este es un paso que estamos empezando a ver, de cómo el interior de nuestra provincia, sumándose a la red de infraestructura gasífera más importante de nuestro país, está empezando y sumando a la transformación cordobesa de la mano de empresarios, generan trabajo, generan progreso, y hacen que nuestra Córdoba, sin ninguna duda, vaya a salir fortalecida y vaya a salir muy bien parada hacia adelante, superando esta crisis que nos afecta a todos los argentinos. Vamos a continuar nosotros en la actualidad, nos vamos ahora a Capilla del Monte. Ustedes saben que una importante reunión se llevó a cabo en Capilla del Monte por el tema de inseguridad, donde participaron, por supuesto, el Intendente Municipal, jefes policiales, como así también de los centros vecinales, un delegado de cada centro vecinal, porque está bastante preocupada la gente de Capilla del Monte por el tema de la inseguridad. Vamos a escuchar una nota que hacía justamente Sergio con el Intendente de Capilla del Monte, señor Fabricio Díaz, que hablaba sobre el tema de la inseguridad en esta localidad. Sí, así es, bueno, ya veníamos con esta idea de organizar una reunión con todo esto que está pasando en Capilla, que es de público conocimiento. Hemos acordado convocar a las autoridades policiales departamentales con el Consejo Deliberante, el Consejo de Seguridad, vecinos y vecinas de acá de Capilla, para plantear, que ellos puedan plantear todas las inquietudes, que nosotros ya las conocemos y que podamos trabajarlo. Viene inclusive el legislador departamental, Miguel Maldonado, y nos hemos organizado para armar un plan de trabajo y articular con las autoridades pertinentes, ya sea del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, la Fiscalía, para hacer todo y darle una solución rápida a este problema que estamos viviendo los capillenses. ¿Se ha grabado, Intendente, en los últimos tiempos este tema de inseguridad, vandalismo sobre todo también? Sí, claramente yo lo planteaba en la reunión, digo que separemos en dos, la problemática de inseguridad, que una está relacionada a la situación social que se está viviendo y que hay indicadores de que se va a grabar, entonces eso hay que estar atento con una luz de alerta por la necesidad que tiene la gente, pero bueno, después tenemos una serie de inconvenientes con todos estos disturbios que se han ido generando en el último tiempo, que eso obedece a otra realidad, o sea, no tiene nada que ver en sí mismo con la crisis económica, lo que se pudiera vincular a la pandemia, esto ya pasa hace un tiempo y este último tiempo se ha ido agudizando, así que bueno, hemos trabajado con las autoridades policiales para buscar los mecanismos de que existan más controles, de que haya un operativo de saturación, digo, creo que hay que buscarle una salida rápida a esto para que los capillenses podamos estar tranquilos. Intendente, como usted dice, esto no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo y tal vez en cada localidad viene surgiendo estos inconvenientes en los últimos tiempos, pero digo, ¿cuál es el inconveniente real? ¿Hay pocos efectivos policiales? ¿No alcanzan los móviles? ¿Qué tendría que ser para ser más efectivo y que no haya tantos disturbios nocturnos? Bien, eso es un diagnóstico, hoy hemos recibido toda esta información y le hemos aportado a las autoridades policiales toda la información que nosotros teníamos a nuestro alcance, es un diagnóstico que de repente darlo ahora sería inoportuno o no sería pertinente, me parece que el diagnóstico del policial lo tiene que dar la autoridad policial como también tiene que dar la respuesta. ¿Usted piensa que podría ser posible que lleguen más efectivos policiales en los próximos tiempos? ¿Tal vez un móvil más le sería de mucha ayuda? Todo depende del diagnóstico que tengamos de la situación delictual de capilla. Entonces, reitero, son dos cosas distintas. Una cosa es la necesidad que nosotros creemos que tenemos y otra cosa es la real que tiene que darse por un montón de indicadores. Si es necesario que haya un móvil más, nos sentaremos con las autoridades policiales del departamento y provinciales a plantear esta inquietud que hoy verdaderamente no la tengo. Si es que falta un móvil, faltan más efectivos policiales, tenemos que sentarnos a trabajar en eso porque de repente, optimizando los recursos que tenemos, probablemente podemos darle respuesta como se vienen dando en un montón de situaciones. Yo te puedo hablar de la gestión municipal, que es lo que me compete. Con los recursos que tenemos, que lo planteé hace mucho tiempo, con esta consigna de hacer todo lo que podamos, se han dado muchísimas respuestas que capaz que el análisis era, no, hace falta más gente, hace falta más máquinas, hace falta más herramientas. Y hoy estamos dando respuestas a la velocidad que nos permite la realidad administrativa, económica, las limitaciones de la pandemia. Pero claramente, es sentarse a trabajar organizadamente para que los recursos que hoy es de público conocimiento, que son pocos, no es nada nuevo hablar de esto, tengan el mayor rendimiento posible. Intendente, recuerdo algunas otras que hice con usted hace mucho tiempo ya, donde usted me reafirmaba de que las cámaras de seguridad no eran como efectivas para, en su momento, para el tema justamente de seguridad. ¿Usted piensa o replantea el tema de la instalación o la posible instalación de algunas cámaras, o municipales o policiales? Siempre están en carpeta, la posibilidad de las cámaras. Tienen un costo muy elevado, es una inversión importante, que tenemos que analizar si para esta situación, y lo que hemos estado discutiendo y intercambiando ideas hoy, es lo que va a resolver problemas. Porque las cámaras de seguridad, claramente que son una herramienta más al componente de la construcción de seguridad pública. Pero en esta ocasión, particularmente en lo personal, no creo que sea necesaria para esto que hemos estado discutiendo. Creo que sí, siempre, a ver, todo lo que sea aportar más recursos a combatir el delito siempre va a sumar, pero en esta instancia en la que estamos, en este contexto, que los recursos siempre son pocos y que el dinero que se dispone es escaso, yo creo que hay que trabajar en una optimización y una reorganización de los recursos que tenemos. Claramente, más bien que si tuviésemos la posibilidad, que estamos trabajando también en la gestión de eso, en las alarmas comunitarias, todo va a ser muy bueno para componer, para integrar un componente más de la seguridad pública. Era la palabra del Intendente de Capilla del Monte, el señor Fabricio Díaz, que nos hablaba del tema que preocupa a los habitantes de esta localidad de la inseguridad, donde, como decíamos recién, estuvieron presentes jefes policiales y delegados de los distintos centros vecinales. Quiero mandar un saludo muy especial a quien está cumpliendo años en el día de hoy. Lara Cepeda está cumpliendo años, así que le mandamos un feliz cumpleaños de parte de todos los primos y de parte nuestra también, Lara, que tengas un feliz cumpleaños y que lo pases muy bien. Nosotros nos vamos a ir del padre, por supuesto, de Mario. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Regresamos en un instante con más información. Los cordobeses estamos en situación de incendio extremo. Juan Schiaretti, en reunión con el vicegobernador Manuel Calvo y ministros del Poder Ejecutivo, declaró zona de desastre agropecuario a los sectores afectados por los incendios en el noroeste cordobés. Puso a disposición todos los recursos necesarios para abordar la situación ante los incendios e informó que se brindará ayuda a los productores, asistencia por daños materiales para familias y comercios, entrega de alimentos para ganado y, a la vez, se trabajará en la restauración ambiental. Denuncia urgente cualquier principio de incendio o pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, la cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Alerta de seguridad de Bancor Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás, te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancor, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancor desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar Los mejores desayunos y almuerzos están en la quinta. Gran variedad de menús. También pizzas, lomitos, hamburguesas a precios increíbles. Hacé tu pedido a los teléfonos 3548-413-332 y 3548-468-669. Delivery sin cargo. La quinta, de lunes a lunes, de 9 a 14 horas. Y también, viernes, sábados y domingos, de 20 a 23 horas. Tazano 12, la cumbre. Carnicerías El Rafa. Carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón. Lengua a la vinagreta. Hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa. En sus dos direcciones de la cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Maguino.